La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Dios trino de amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los medios de comunicación que transmiten La Santa Misa y el Evangelio Y por las personas que participan del Santo Rosario Por la paz de Jerusalén En Venezuela y el mundo entero También pedimos en acción de gracia A San Eliodoro y a María Santísima Al Buen Pastor Y a la Santísima Virgen de los Desamparados Por la pronta libertad y justicia De Alba Concesión Paredes Varela Y Francisco Alberto Ramírez Por la salud mundial Por la salud de Judy García Y de Roicel García Que será intervenida quirúrgicamente También pedimos por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por María Santo Zambrano a cinco meses Por Benita Pernia Por José Reyes Carrero En el séptimo día de la novena Por Manuel Jorge Da Silva Ruivo También por Ismelda Hernández En el primer día del novenario Por Amavinta Pérez Por Alirio Rivas Por Adela Mende Por Jairo Rodríguez En su jovenario Por Anunciación Orduz Por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García Por Sara Tibizay Miguel Ángel Villamizar Por Elsa y Lucy Roja Por Cruz Delia García de Blanco Y por Isbelda Marque Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los Ángeles A los Santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Oremos Enciende Señor Nuestros corazones Con el fuego De tu amor A fin A fin De que amándote En todo Y sobre todo Podamos obtener Aquellos bienes Que no podemos Nosotros Ni siquiera imaginar Y has prometido Tú A los que te aman Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive Reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro Del profeta Ezequiel En aquellos días La mano Del Señor Se posó Sobre mí Y su espíritu Me trasladó Y me colocó En medio De un campo Lleno de huesos Me hizo Dar vueltas En torno A ellos Había Una cantidad Innumerable De huesos Sobre la superficie Del campo Y estaban Completamente Secos Entonces El Señor Me preguntó Hijo De hombre ¿Podrán Acaso Revivir Estos huesos? Yo respondí Señor Tú lo sabes Él me dijo Habla En mi nombre A estos huesos Y diles Huesos secos Escuchen La palabra Del Señor Esto dice El Señor Dios A estos huesos He aquí Que yo les Infundiré El espíritu Y revivirán Les pondré Nervios Haré Que les brote Carne La cubriré De piel Les infundiré El espíritu Y revivirán Entonces Reconocerán Ustedes Que yo soy El Señor Yo pronuncié En nombre Del Señor Las palabras Que él Me había Ordenado Y mientras Hablaba Se oyó Un gran Estrépito Se produjo Un terremoto Y los huesos Se juntaron Unos Con otros Y vi Cómo Les iban Saliendo Nervios Y carne Y cómo Se cubrían De piel Pero no Tenían Espíritu Entonces Me dijo El Señor Hijo De hombre Habla en mi nombre Al espíritu Y dile Esto dice El Señor Ven Espíritu Desde los Cuatro vientos Y sopla Sobre estos Muertos Para que vuelvan A la vida Yo hablé En nombre Del Señor Como él Me había Ordenado Vino sobre ellos El espíritu Revivieron Y se pusieron De pie Era una multitud Innumerable El Señor Me dijo Hijo De hombre Estos huesos Son toda La casa De Israel Que ha dicho Nuestros huesos Están secos Pereció Nuestra esperanza Y estamos Destrozados Por eso Habla en mi nombre Y diles Esto dice El Señor Pueblo mío Yo mismo Abriré Sus sepulcros Los haré Salir De ellos Y los conduciré De nuevo A la tierra De Israel Cuando abra Sus sepulcros Y los saque De ellos Pueblo mío Ustedes dirán Que yo soy El Señor Entonces Les infundiré Mi espíritu Los estableceré En su tierra Y sabrán Que yo El Señor Lo dije Y lo cumplí Palabra de Dios Demos gracias A Dios Porque nos ama Demos gracias A Dios Porque nos ama Que lo confiesen Los redimidos Por el Señor Los que él rescató De la mano Del enemigo Los que reunió De todos los países De norte Y sur De oriente Y occidente Demos gracias A Dios Porque nos ama Andan errantes Por un desierto Solitario No encontrarán El camino De ningún Poblado Sufrirán Hambre Y sed Se les iba Agotando La vida Demos gracias A Dios Porque nos ama Pero gritaron Al Señor En su angustia Y los arrancó De la tribulación Los guió Por un camino Derecho Para que llegaran A un poblado Demos gracias A Dios Porque nos ama Demos gracias A Dios Porque nos ama Por las maravillas Que hace Con los hombres Él calmó Él calmó La sed De los sedientos Y a los hambrientos Los llenó De bienes Demos gracias A Dios Porque nos ama ¡Adiós! Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos Desde que Jesús había dejado callado a los saduceos Se acercaron a él Uno de ellos, que era doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Y enciende en ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros San Juan Eudes Ruega por nosotros Estamos en el tiempo ordinario Semana vigésima o veinte del tiempo ordinario Y durante varios días hemos leído en la primera lectura A uno de los profetas mayores Y nos encontramos con el profeta Ezequiel Hoy se nos habla de que hay esperanza La comparación que hace Ezequiel hoy Un sepulcro en una realidad física Que tú asocias con la palabra final Huesos secos Que no hay movimiento Pero para los que vivimos en esperanza Sabemos de que nos vamos a encontrar Cara a cara con el Señor La vida de una persona sobre esta tierra Puede aparecer como un camino Nosotros caminamos hacia Dios Y el camino que el Señor nos presenta en la vida Hay tropiezo Hay por lo menos gloria También hay pruebas Y la vida es eso Sobre esta tierra Es un camino Pero una vez Esa persona que se encuentra en ese camino Le llegará al final Que es un sepulcro Y puede ser que está en un mousuleo O en un cementerio Cuando llega esa persona Ahí la vida ¿Qué hacer? ¿Qué piensa la gente? Se termina Y no, la vida no termina ahí Para los que creemos en Cristo Nuestra vida continúa En la vida Vida eterna Jesucristo vino a traernos vida eterna Y hoy Ezequiel hace esa comparación Del ejemplo de esos huesos secos Que pueden ser vivos Que pueden ser vivientes Con el soplo del Espíritu Santo Por eso la palabra sepulcro Y la palabra final Están completamente ligadas Ezequiel nos dice Que Dios salvará A su pueblo De sepulcro Así se sentía la gente Se sentía Como un sepulcro en Israel Hundidos en la nada Pero llegará Al punto final Se acabó No hay nada que hacer Para muchos Pero para los que creemos en Cristo Nuestra esperanza cristiana Es que vamos a gozar De esa vida eterna Y Nos podemos preguntar Cuántas personas se sienten así Cuántas personas se sienten Que su historia Se acabó Que ya nada hay que hacer Y cuántas personas se sienten Alejadas de Dios Por eso han llegado Hasta un punto final No, para Jesús Es punto y seguido Es decir Que continuamos Estamos aquí de peregrinos Estamos aquí de paso Pero tenemos que prepararnos Para ese encuentro final El sepulcro para Jesús No fue un punto final Sino seguido Y después del sepulcro Viene La efusión Del Espíritu Santo Después viene La conversión De las naciones Después viene La realización Del reino de Dios Hasta el retorno De Cristo Cuando Cristo Viene Nosotros tenemos Nuestra esperanza cristiana Encontrarnos con Él Allá En la vida eterna Esa es la relación Que hace hoy el profeta Ezequiel Hueso seco Y pero el Señor Infundirá su espíritu A esos huesos secos Y revivirán Nosotros también Reviviremos En Cristo Por eso Creemos también Y lo proclamamos En el credo En la vida eterna Hemos dicho Hemos dicho Varias veces En el salmo Responsorial Salmo 106 Demos gracias a Dios Porque nos ama El amor de Dios Es grande Es misericordioso Es poderoso Si nosotros Supiéramos Cómo Dios Nos ama Y esta palabra Del amor Se ha Perdido Cuando uno dice Yo amo a Dios Pero a veces amamos A un deporte Amamos A un trabajo Amamos A unos ejercicios Y así sucesivamente La palabra Amor Como nos habla Hoy el Evangelio También Y hoy el salmo Responsorial Se ha prostituido En el sentido Que El amor A Dios Como nos decía Hoy el Evangelio Tiene que ser Superior Un amor puro Un amor Grande Un amor Infinito Pero nosotros Los cristianos Nosotros los católicos Siempre le damos Gracias a Dios Primero porque nos ama Segundo porque nos cuida Y tercero porque nos regala También Los sacramentos Especialmente La Santa Misa Que estamos escuchando Por eso el Evangelio De hoy De Mateo Nos habla En qué consiste El amor A Dios A Dios Lo amamos No solamente Con el corazón Sino con el alma Y con la mente Eso es importante El amor Que le tenemos A Dios Yo a Dios No lo amo solamente Cuando lo necesite O cuando estoy Necesitado De un favor Para Dios Tiene que ser El amor Primero El primero El primer lugar Lo tiene que ocupar Dios En mi vida Y en tu vida Y hoy Este maestro De la ley Jesús le dice Que no solamente Hay que amar a Dios Con el corazón Con la mente Con el ser Con el alma Sino que también Hay que El amor Al prójimo Es el amor A los enemigos El amor El amor Al vecino El amor A los compañeros De trabajo El amor A la familia En este Es el más grande Y primero De los mandamientos Y el segundo Es semejante A ese Amar al prójimo Como a ti mismo Y aquí En estos dos mandamientos Se resumen Prácticamente Todo el antiguo Testamento ¿Por qué Prácticamente Todo el antiguo Testamento? Porque en el antiguo Testamento Está la ley De Moisés Los primeros libros De la De la sagrada Escritura Y tenemos A los profetas A los mayores Y menores Ahí se resumen En ese antiguo Testamento En estos libros Los mandamientos Se funda Toda la ley Y los profetas Le pedimos a Dios En esta Eucaristía Por cada uno De ustedes Especialmente Para que Dios Siga Amándonos Para que Dios Siga Cambiándonos Aquella cosa Que no nos pueda Dejar Avanzar En su infinito Amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los fieles Oremos Al Señor Nuestro Dios Él es Nuestro Auxilio Por la Iglesia Para que permanezca Fiel al Evangelio Y al hombre De nuestro tiempo Soportando Soportando Toda oposición Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los que luchan Tenazmente Por un mundo Más justo Para que no Se cansen Ni pierdan El ánimo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Desunidas Sin amor Para que renunciando Al egoísmo Encuentren La verdadera felicidad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que seamos Capaces De comprender Las palabras Difíciles De Cristo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por los que nos siguen Por las redes sociales Por los que escuchan Radio Natividad Y también Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y por todos Los medios De comunicación Que transmiten La misa Y el Evangelio Y por las personas Que participan Del Santo Rosario Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz En Jerusalén Venezuela Y el mundo entero Y en acción De gracia A San Eliodoro Y a María Santísima Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Al buen pastor Y a la Santísima Virgen De los desamparados Por la pronta Libertad Y justicia De Alba Concesión Paredes Varela Y Francisco Alberto Ramírez Y por la salud De Yudín García Y por la intervención Quirúrgica De Roisey García Roguemos Al Señor Que lo pedimos Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Steven Por María Santo Zambrano Benita Pernía José Reyes Carrero Manuel Manuel Jorge Da Silva Por Ismelda Hernández Por Amavinta Pérez Alirio Arriba Adela Mende Jairo Rodríguez Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Zalativizay Miguel Ángel Elsa Y Lucy Cruz Delia Y Ismel Damarque Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Quiero, Señor, mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Tu es para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo envenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria osana. Oh, 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 oh. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de María Santo, de Benedita, Benita, de José Reyes, de Manuel, de Ismelda, Hernández, de Amavinta, de Alirio, de Adela, de Jairo Rodríguez, de Anunciación, de Isabel Cristina y María Natividad, de Sarativizay, Miguel Ángel, de Elsa y Lucy, de Cruz Delia y de Isbelda Marque. Que se durmieron la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Gracias. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. El momento de la acción de gracia, donde bendecimos y le damos gracias a Dios por el pan de la Eucaristía y también por la palabra. Bendecimos al Señor por las personas que nos siguen por las redes sociales, especialmente pedimos la salud de todos los enfermos y de los que nos siguen en este momento por Radio Natividad. A Él le amamos, a Él también le pedimos la fuerza necesaria para seguir avanzando en este proceso de la santidad. Nos unimos con la oración de la Iglesia Universal, del Papa, los Obispos, de los proyectos de nuestra Dioses de San Cristóbal y por cada uno de los sacerdotes, por su santificación y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y la perseverancia de los seminaristas. Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confortano. Oh, mi buen Jesús, oh, lleno. Dentro de tu llaga, se escóndeno. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámano y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud del mundo, por la paz y por la conversión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia, que transformados en tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición, agradecemos a todas las personas que colaboraron con la rifa de la consolación. Un Dios les pague. Y para el próximo sábado 27 de agosto, tenemos la jornada de la olla solidaria. Aquellas personas que siempre nos han ayudado con dicha olla solidaria, en lo que puedan aportar ustedes para el sancocho que se va a hacer ese día, se pueden dirigir a la parroquia, el buen pastor de Puente Real. O aquellas personas que han llevado también o no están usando, algunas de sus ropas, ropa en buen estado, también las pueden llevar allá o medicamento. Tenemos el ropero y el banco de medicina para las personas más necesitadas. Y si están los medicamentos, las ropas, se le dan a las personas que la meritan. Y la jornada de la olla solidaria es para el próximo sábado 27 de agosto. Aquellas personas que nos puedan ayudar, se dirigen allá a la iglesia del buen pastor de Puente Real. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.